... Muy buenas noches, bienvenidos, estimados amigos, estimadas amigas. Ojalá la familia completa esta noche porque es un capítulo de esos que usted se puede permitir ver con sus hijos. Porque vamos a conocer una historia de amor y que cruza etapas, estimado amigo Dr. Fein. Así es. El curso que ha tomado la historia nos muestra que el humano ha perdido en gran medida su propia humanidad... ...y también virtudes elementales para su convivencia social como es la lealtad con el prójimo. Por eso hoy día, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas, con nuestro querido Eduardo... ...y con ustedes amigos y amigas que están allá, al otro lado de la orilla... ...vamos a conocer la historia del mejor amigo del hombre después del libro. Porque los perros son animales muy especiales que nos pueden ayudar a recuperar el correcto sentido de la vida... ...las virtudes extraviadas y sobre todo, el amor incondicional que necesita todo el planeta en este momento de la historia. Así que ya lo sabe, si usted está preparado, nosotros también y comenzamos porque... ...como decimos siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. El hombre y el perro tienen una relación milenaria. Según los registros, hace más de 200.000 años fue el primer acercamiento entre el antecesor del perro, el lobo y el ser Homo Sapiens. Desde ahí comenzó un vínculo inquebrantable que logró una unión sin precedentes del humano con un ser de otra especie. Así comenzó la domesticación del hombre al perro. La relación entre persona y perro parece haber surgido de forma natural. Se aventura que fue la primera especie domesticada. En un comienzo se pensaba que el perro se acercó al hombre para cumplir más fácilmente con sus necesidades básicas, como la alimentación. Pero estudios más recientes han comprobado un lazo más afectivo, que es determinado por ciertas hormonas vinculadas a la felicidad, tanto en personas como en perros, cuando se generan encuentros y muestras de cariño entre ambos. Desde la antigüedad, la relación con el perro ha tenido diversas formas. En la civilización egipcia, los perros eran usados como animales de caza y mascotas de compañía. En la antigua Roma, los perros eran utilizados en las casas más acomodadas como guardianes, y su importancia doméstica fue tal que incluso los retrataron en mosaicos que decoraban sus hogares. La domesticación del perro ha generado cambios y diversidades en las especies. El humano ha ido modificando cada uno según sus necesidades, y así ha generado centenares de razas. Algunos para la caza, otros para el pastoreo, otros para la compañía. Pero con el tiempo, las necesidades de los seres humanos han ido evolucionando, y los perros los han acompañado en este cambio, y algunos hasta han formado parte de hechos históricos. Tal vez la razón por la que se ha desarrollado una relación tan duradera entre el perro y el hombre, se deba en parte a que aquello que la gente ha perdido en la sociedad, lo va a buscar en la naturaleza, la flora y la fauna. Una vuelta al origen que los vincula con lo más salvaje de su ser, para luego conectarse con sus emociones y la profundidad de su conciencia, con el fin de volver a dar sentido a su existir. Ahí llega el perro, animal cercano y cariñoso, que en su vínculo simple da espacio para evolucionar. La historia de la unión inquebrantable, entre el que es llamado el mejor amigo del ser humano y nosotros, relatada en la voz de Dr. Fine. Como pueden ver, tenemos un episodio muy lindo, porque todos aquellos que hemos tenido la bendición de tener algún perro en nuestra vida, sabemos de ese vínculo maravilloso que se genera con ellos, y de lo triste que es su partida. Pero antes de entrar en materia, les quiero contar, entre aquellos que utilicen nuestro hashtag, el día de hoy tenemos estos dos libros, tenemos varios, pero estos son los dos libros, pero tenemos varias versiones de cada uno de ellos. La Casa Nube, de Andrea Riquelme Bellido, y Feng Shui para los oquillos, para chicas y chicos ocupados con casas y vidas en caos, también de Andrea Riquelme Bellido. Vamos a estar regalando estos libros, entonces lo único que tienes que hacer es comentar esta noche nuestro hashtag, Dr. Fine MB, en Twitter o Instagram. Es muy difícil imaginar un mundo sin perros, es muy difícil. Esta es una relación que tardó años en concretarse y lleva años con nosotros. ¿Cuáles son los orígenes, para partir desde lo más histórico, los orígenes de esta relación entre nosotros, los homo sapiens y los lobos y perros posteriormente? Mira, el más lejano origen de los perros, nos tenemos que remontar hace 55 millones de años con el animal madre, que fue el primer mamífero carnívoro, carnívoro del cual derivan los canes, que se llamó el miasis. El miasis estuvo sobre la tierra por lo menos unos 12 millones de años y en este sentido es el más lejano antecesor de los perros actuales. Ahora bien, de ese animal que particularmente tenía el cráneo bajo, garras retráctiles, colas largas, patas cortas, 44 dientes, la pelvis de ese animal, ya extinto, evolucionó durante millones de años y se encuentran actualmente en los perros de la actualidad. El miasis, así se llamaba. El miasis. El miasis. Y así en este sentido es el animal madre, el más lejano, pero después apareció, aquí lo estamos viendo por cierto. Así era. Así era. Después del miasis va a evolucionar todo esto, evidentemente dentro de la teoría de la evolución, va a aparecer el esperosión. El esperosión vivió hace 42 millones de años y es el género extinto más cercano a los cánidos, es decir, a los lobos, a los perros, a los chacales, a los edingos, a los perros salvajes en general. El esperosión, no hay que olvidarlo también porque de alguna forma los cánidos propiamente tal evolucionaron de ellos. El primero era el animal madre. El miasis. El miasis. El esperosión ya es una vertiente y una rama que se vincula directamente con los cánidos. 80 centímetros de largo, cuerpo y cola larga, flexibles, miembros cortos y débiles, dientes y una distribución ósea propiamente tal de los cánidos. Y particularmente lo que tiene este espécimen extinto es que también era omnívoro, es decir, pueden comer carne y pueden comer también frutas, por decirlo así. Entonces, ahí comienza la evolución. Después aparece el sinodictis. ¿Ese era el oso perro? Precisamente, son lo que se llama los anfisiónidos, osos perros. Obviamente nosotros en este minuto estamos en el origen, antes del principio. Pero estos sinodictis van a dar pasos a los anfisión, que eran propiamente tal estos osos perros, muy robustos, de dos metros de largo, con la larga, pesada, cuello, grueso y muy fuerte. Para llegar rápidamente al que se le denomina el Adán Canino. Que se llama el Tomarctus. Tomarctus. Así es. El Tomarctus, ya lo va a aparecer por ahí cuando lo veamos. Era un perro, mira, era propiamente tal, un animal parecido a un pastor alemán, pero más bajo, de orejas largas, progenitor del perro marsupial, de los perros, de los lobos, de los zorros, de los coyotes, de los fenecos, que son zorros del desierto. Este es el Tomarctus, el Adán Canino. Perfecto. De este animal derivó el lobo. Y en consecuencia va a derivar después del lobo, evidentemente el perro. Ahora bien, vivió el Tomarctus desde hace 23 millones de años hasta aproximadamente 6,8 millones de años. Y a partir de esta especie, que estuvo sobre todo en Norteamérica, aunque vienen evidentemente todos estos animales de Eurasia, Europa, evidentemente, pasan en un momento dado a Europa, se van durante, ojo, 55 millones de años, han pasado muchas cosas. Pero del Tomarctus, el Adán Canino, finalmente van a evolucionar los lobos. Ahí, esa es la, yo creo que esa es como un poco la historia que uno conoce, ¿no? El principio. El vinto. Ahora comienza. Porque uno sabe, efectivamente, que los perros vienen de los lobos, que tienen un origen en común. Pero, ¿cuál es la historia de ese origen común y en qué momento este lobo se empieza a convertir en un animal distinto, cercano al hombre, amable con el hombre, domesticado con el hombre? Lo que uno tiene que decir que al menos los estudios de la teoría evolutiva y a partir de los, evidentemente, rastros científicos, se han determinado investigaciones con el ADN mitocondrial de 67 lobos. Y a partir de esos 67 razas de lobos con perros, son 67 razas de perros, más bien dicho, se descubrió que tenían antecesores en los lobos. Por lo tanto, científicamente está comprobado el parentesco y evidentemente esta transformación evolutiva. Que comenzó, mira, si uno piensa que el humano en la Tierra tiene unos 260.000 años, porque se han encontrado huellas arqueológicas del Homo Sapiens, así de antiguas, el contacto con los primeros lobos habría ocurrido hace 200.000 años. O sea, de la mano, totalmente. La diferencia es muy breve. Por supuesto. Por lo tanto, el primer contacto que ocurre entre el humano y los lobos es el de hace aproximadamente 200.000 años. Y, ojo, aquí se da un fenómeno de una especie de domesticación voluntaria por parte de muchos lobos. Y no es una raza de lobos, sino que son muchas razas de lobos distintas que se van a ir acercando al hombre y se van a ir domesticando voluntariamente. Porque, claro, en aquel entonces, 200.000 años, el hombre era un cazador-recolector, vivía en cuevas, vivía donde podía estar. Y los lobos, o algunos tipos de lobos, se comenzaron a acercar tímidamente primero para, por ejemplo, comer los desperdicios que dejaban los humanos. Las sobras. Las sobras. También para, se acercaban por el mismo abrigo que muchas veces las cuevas de los humanos tenían. Había, en un momento dado, el fuego apareció. Entonces, comenzaron a verse, digamos, atraídos por este comportamiento humano. No hay que olvidar también lo que es el cariño del hombre, naturalmente, hacia estos animales cuando se van acercando. Y, evidentemente, bueno, todo este contacto va a derivar finalmente en la aparición de una especie nueva que van a ser precisamente los perros. Pero cuando nosotros hablamos de evolución, hablamos que, por ejemplo, los lobos, en 10 generaciones de lobos, uno puede ya observar claramente un acercamiento y un cambio en la conducta tendiente a los perros. Y, bueno, así es la historia. Así es como hemos recorrido desde el pequeño origen, antes del principio. Pero el principio, por eso, siempre lo dice, el origen es antes del principio. El principio son los lobos, pero el míasis es el más lejano antecesor. Estamos comenzando esta noche a revisar la historia del perro, conociendo sus antecedentes, desde el míasis, que es el primer antecedente histórico que se tiene, hasta esta relación que ocurre hace 200.000 años y que deriva posteriormente, entre 40.000 años atrás, en la aparición de este canis lupus familiaris, que es como se conoce el perro moderno, y de ahí las diferentes razas que también vamos a ver esta noche. Pero me imagino que no solamente está este antecedente histórico, también los mitos se alimentan mucho de lo que es la relación o esta simbiosis del hombre con los lobos, con los perros y su posterior domesticación. Roma es un ejemplo de ello, ¿o no, Dr. Fayo? Por supuesto que sí, si uno se remonta al siglo VIII a.C., por ahí por el 770 a.C., está bueno la historia de Rómulo y Remo, que habrían sido amamantados por Luperca, una loba, y después criados, por cierto, por un pájaro carpintero también que los cuidaba. Por lo tanto, esta relación entre el humano y los lobos, que datan de hace más o menos 200.000 años, se prueba precisamente en estos fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Claro, la historia para darnos cuenta que estos animales, que aparentemente son unas bestias salvajes, que son los lobos, eventualmente se pueden comportar con mucha amistad con el hombre. Por lo tanto, de alguna forma, este recuerdo nos remonta a esta relación de la cual van a derivar, evidentemente, los perros actuales. Qué interesante. Usted a lo mejor que nos está viendo, que es de aquellos que está comentando con el hashtag que se quiere ganar un libro y que tiene un perro, fíjese que aquel animal que está en su casa, que forma parte de su vida, tiene estos antecedentes históricos. De hecho, me gustaría que contaras de ese perro parecido a un husky siberiano que fue encontrado hace 30.000 años y que también es uno de los antecedentes que avalan toda esta serie de conocimientos que se ha ido descubriendo en los últimos años, de cómo nace la relación del hombre con los perros. Eduardo, el perro más antiguo del cual se tiene un registro histórico, precisamente es un husky siberiano, datado hace 31.700 años, que fue descubierto, por cierto, en la cueva Goyet, en Bélgica, y perteneciente a una cultura que se llama la aurignaciense, que eran cazadores-recolectores. Según los que descubrieron este fósil, en el año 2008, tenía el hocico corto, este, aquí lo estamos viendo, este husky siberiano, el hocico corto. El cerebro era algo más grande que algunos lobos, por lo tanto, se deduce que eran más inteligentes al estar ya domesticados propiamente y conviviendo con el humano. Por lo tanto, se dice que el descubrimiento de este fósil, mira, es posible que hayan sido cazadores prehistóricos, que en un momento dado mataron a una loba y que se quedaron con cachorros. Bueno, los cachorros de esa loba habrían sido los primeros perros y particularmente este perro siberiano que estábamos viendo al registro. Por lo tanto, si hay un dato concreto para observar un perro antiguo, bueno, el fósil nos muestra eso. 31.700 años. Impresionante. Uno tiene que decir que uno observa evidentemente dentro de esto lo que se llama una selección natural, cosa que va a ir cambiando con el tiempo. Hace 31.000 años uno puede decir que los humanos de aquel tiempo ocupaban a los perros, a partir de estos estudios, por cierto, de la cultura auriñaciense, para rastrear, para ayudar a cazar, para transportar presas, eran las tres principales funciones que desempeñaban estos perros antiguos, o al menos esta época de perros. Así que se concluye que de alguna forma, volvemos a insistir, fue una especie de autodomesticación debido a esa atracción que generaba el hombre en estos animales y bueno, y los beneficios que significa estar al lado de un hombre evidentemente, calor, afecto, por cierto, por cierto, y también un vínculo, al menos ya con el primer perro, un vínculo tan cercano que nos va a recordar una primera virtud que hay que recordarla, que es la lealtad. Importantísimo, la lealtad con tu perro, el perro contigo, porque también te protegían. Hay algunos estudios de esta misma época que dicen que, bueno, estos perros también eventualmente llegaba un animal más grande y salían en defensa de los humanos. Lealtad que es importante recobrar en nuestra sociedad, Eduardo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos este capítulo para aprender de los perros a recuperar un poco la humanidad que se ha perdido. Por lo tanto, primera virtud a destacar, la lealtad. Increíble que hagamos un capítulo hablando de un animal para recuperar la humanidad, porque eso habla de la situación en la cual estamos hoy en día, donde un perro puede llegar a ser mucho más leal que un ser humano. Esta lealtad, esta relación de simbiosis tan linda que está relatando Dr. Fahel y que forma parte de esta historia, es algo que usted también puede notar hasta el día de hoy. Es cosa de mirar, por ejemplo, al señor que anda con un carretón, un pordiosero, rodeado de perros. Esos perros evidentemente no están por interés, porque él tiene con suerte para poder comer él. Sin embargo, muchas veces de lo poco que tienen para comerlo, comparten con sus perros y vaya que lo defienden. Es una muestra palpable, porque los perros entendieron un minuto que su manada se extendía y iba más allá de su raza, y eran capaces de entender su manada incorporando a un ser humano. Ahí se establece después quién es el líder de la manada del macho alfa, pero se habla de una unidad de protección donde se cuidan los integrantes, los seres humanos con los perros, los alimentamos, les damos agua, ellos nos dan protección, nos dan cariño, nos intercambiamos afecto, intercambiamos experiencias para secretar oxitocina. Es precioso la relación que se da y es una gran enseñanza para los niños. Me encanta ver acá en Twitter, por ejemplo, Nancy, GrandeDoctorFileMV, nuestro hashtag, muy lindo programa junto a mi esposo y mis perritas viendo el programa. Noelia dice, hoy le di permiso a mis hijas para quedarse más tarde, porque mis hijas tanto como yo aman los perros. Felicitaciones. Otra gente que nos manda fotografías de sus perritos. Me encanta, me encanta lo que se está viviendo ahí en redes sociales, porque los perros son parte importante de nuestra historia. Quiero plantear una pregunta, porque tenemos que hacer la pausa. Bueno, ya sabemos que hay un antecedente histórico, ya sabemos cómo surge la relación entre humanos y perros, por si usted no estaba mirando. Ahora, dentro de esta historia y dentro de estos fósiles, ¿ha habido intentos de revivir algunos fósiles? ¿Se puede revivir una de las tantas razas de perros extintas? Entonces, ¿hasta dónde hemos avanzado al respecto? Al regreso de la pausa, esto y más, junto a Dr. Fahel. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso, en vivo y en directo, esta noche de jueves, noche especial. Los jueves estamos habitualmente con el profesor Massa, pero en esta oportunidad, ya que el profesor Massa está de viaje, adelantamos al Dr. Fahel, considerando que mañana es teletónico en la historia de los perros. Y hablamos de la posibilidad, Dr. Fahel, que otorga la ciencia de poder recuperar algunas de las tantas razas extintas de perros. Pero antes, permíteme contarle que a través de nuestro hashtag, Dr. Fahel y Mb, que entre parientes estaremos sorteando libros, han llegado muchas fotografías de gente con sus perros. Algunos que le han dado permiso a los perros incluso para subirse a la cama para ver la historia de los suyos, decían. Mira, vamos a ver algunas de las fotos que han llegado. Ahí está mi perrita Canela, nos dice M.M. Veloso. Marta Veloso. Dice ahí, coquinacho, energía positiva, cuando acaricias a un perro y sale él ahí con su perrito. Mira qué bonito. Ahí tenemos a Checho, que dice, cuando tengo pena, ella me seca las lágrimas. Mira, hoy medio perro. Samael, con ese gran danés, dice Alicia Sánchez. Y mira, ese notable Alejandro Herrera, ese perro ahí viendo el televisor donde estamos nosotros, viendo el programa, muy concentrado, conociendo la historia de sus antepasados. Gracias a todos aquellos que están subiendo fotografías y luego vamos a conocer a los ganadores de los libros, los vamos a hacer a través de las mismas redes sociales. Así que pueden seguir participando. Bueno, perros que quedaron en los registros históricos, pero ¿alguno de ellos ha tratado de ser clonado o revivido? Eduardo, en el año 2016, el Instituto Geológico de Moscú descubrió en Siberia, debido al deshielo del permafrost, que se llama, es decir, el hielo permanente, debido a que al calentamiento global se está derritiendo, se descubrió un perro de 12.400 años, cuyo cuerpo estaba en un 80% prácticamente intacto. Los dientes intactos cuentan y el cerebro también prácticamente inmaculado después de 12.400 años, gracias a que quedó congelado en este permafrost en Siberia. Pues bien, de hecho, se cuenta que en el año 2011 habían descubierto aparentemente un hermano de este perro, pero en peores condiciones, se siguió escarbando, bueno, y apareció este perro. ¿Qué lo estamos viendo acá? Pues bien, a partir de este animal, este es 12.400 años. Los dientes están impecables. Así es. Pues bien, a partir de este registro y de esta huella, los científicos están planeando, o al menos teorizando, la posibilidad de clonarlo y volverlo a la vida. Por lo tanto, teóricamente, la posibilidad de revivir una raza extinta a partir, evidentemente, de unas células más o menos en buen estado, sacando el núcleo, poniéndosele a otra célula y albergándola esa en un huésped, se podría llegar a clonar y, en este sentido, a revivir esta raza de perro que ha extintado hace muchísimo tiempo. Pero es complejo. La teoría dice que sí, pero no llegaría a serlo, sobre todo por el estado en que están las células. Va a depender fundamentalmente de eso. Se han planteado otras dos ideas, la que es, de alguna forma, replicar todo lo que es el código genético, lo que se llama la ingeniería genética, pero ya no sería el mismo animal. O también una técnica que se llama retrotraer la evolución. Pero tampoco. Por lo tanto, la única posibilidad sería que a partir de estas células, si están en buen estado, revivir un animal extinto. Un sueño de muchos científicos y biólogos. Bueno, un gran debate también. Yendo a la exageración, es el principio en el cual se basa Jurassic Park la película. Las muestras de ADN que había en unos depósitos. El año pasado, la artista norteamericana, actriz, cantante Barbra Streisand, contó que ella clonó su perro. Su perra Samantha hizo dos copias idénticas de su perra Samantha. Ahí estamos viendo. Miss Scarlet y Miss Violet. Ahí las estamos viendo. Ahora, son físicamente iguales, pero todo empieza de cero. Samantha, su perro original, muere de 14. A veces la gente piensa que clonar significa que voy a tener un perro exactamente igual al que tuve. Pero los perros tienen que ver también con la forma de crianza, igual que todos nosotros. Por lo tanto, son perros genéticamente iguales, son como gemelos, pero no necesariamente es así. El año 2008, en Corea, se hizo la primera clonación de perros. El 2008, o sea, 10 años. Se hizo una investigación en la universidad y se clonaron perros. Entre el 2008 y el 2015, se clonaron 600 perros. Así es. ¿Sabes cuánto costaba clonar a un perro? Más o menos, más o menos, entre 50 y 60 millones de pesos chilenos. Se clonaron 600. ¿Qué me dices? Alguien estaba... Mucha gente dispuesta a pagar 50, 60 millones de pesos por tener un perro físicamente igual al que perdieron. Insisto, no es el mismo perro. Físicamente igual. Se ve igual. Pero no es el mismo perro necesariamente. Algunos plantean que, bueno, los clones son una especie de replicantes, pero no es el mismo perro. Oportuno también decirlo, porque aquí se plantea el tema de, propiamente tal, de la evolución. Y evidentemente, para aquellos que dicen que todas estas especies fueron... Muchas de estas especies fueron creadas de manera particular, bueno, todo esto, la clonación, uno puede ver la intervención humana como creador de estos animales. Relevante. También, antes de seguir, y ya que estábamos viendo estos perros antiguos de 12 mil años, uno tiene que decir que se da un fenómeno, sobre todo desde hace 30 mil. Mira, entre los 30 mil años a 15 mil años, los humanos no pudieron impedir que los lobos y evidentemente los perros se metieran a las aldeas y tuvieran los cachorros adentro de las aldeas. No lo pudieron impedir, al fin y al cabo. Se metían y tenían adentro los, bueno, los primeros perros. Pero, a partir de hace 15 mil años, ya el hombre tomó una decisión concreta y los comenzó a domesticar directamente. Por lo tanto, claro, hay una adaptación voluntaria primero del animal, de los lobos, pero después el hombre también influye en todo este proceso de amistad y de lealtad que estamos viendo entre estos animales. Pero así como hablábamos de estos antecedentes históricos, hablamos también de la posibilidad de clonar, en la historia y de los mitos como Rómulo y Remo, la historia también le ha dado para algunas culturas al perro un estatus especial. En algunas culturas el perro ha sido un dios. Como en Egipto. Mira, uno tiene que recordar el dios Anubis, que en realidad es un dios zoomórfico, mitad chacal o perro. Ahí estamos en pantalla. Aquí lo estamos viendo y mitad humano. Este es el dios de la muerte, el que momifica también los cuerpos para hacerlos incorruptibles y eternos. Purifica el corazón, evalúa las almas después de la muerte, aquellas almas que se van a dirigir hacia el juicio final en el templo de Osiris. Quien evalúa las almas, las pesa en un principio, las evalúa como están, es Anubis. Y por cierto, proporciona muchas ofrendas. Se cuenta que hace miles de años, en el antiguo Egipto, los perros del desierto y también chacales, bueno, se metían a los cementerios en busca de comida. La comida de los cadáveres. Por eso sería una explicación de cómo surge esta idea de este dios. Este dios, claro, del cementerio, de los muertos, que se mete debajo de la tierra a escarbar las momias que quedan por ahí y emana como un gran dios. Es decir, es parte también de una trinidad cósmica por excelencia en muchas partes de allá. Y también, uno no tiene que olvidarlo, el ritual de la momificación. Cuando ocurre eso, bueno, se le sacan todas las vísceras del cuerpo humano y solamente se deja el corazón adentro de las momias egipcias que tardaban 272 días en el proceso de momificación, guiado por Anubis. Y después de que la momia estaba completamente vendada, se dice y se cree que el alma quedaba dentro del cuerpo momificado. Pues bien, hay un ritual que se llama el ritual antiquísimo ritual que está presente en el libro de los muertos que se llama la apertura de la boca. La apertura de la boca era el primer ritual que marca el inicio del trayecto del alma humana, digamos, después de la muerte. Camino hacia el juicio en el salón de Osiris. Pues bien, el que le abre la boca a la momia, digamos, para que habla y pueda emitir la palabra de los conjuros que los van a salvar en el más allá, es Anubis. Anubis es el que abre la boca y también los ojos. Por lo tanto, muy importante esta figura que acompaña, ahí estábamos viendo también precisamente la balanza donde se pesa el corazón con la maat, que es la gran ley. Y ahí está Anubis de alguna forma velando. Él no pesa, evidentemente, los corazones, sino que evalúa las almas. De alguna forma, se muere alguien y el primero que se le presenta al otro lado es Anubis según el libro de los muertos egipcios. Una deidad fundamental en todo el politeísmo de aquel lugar y de aquella bellísima cultura. Además, muy bonita el arte que lo retrata, es muy bonito. Pero no solamente Egipto le da una posición especial a un cánido, a un perro, chacal. En otras culturas también se da esto. Cuéntenos otros casos, porque hay varios, hay unos que a mí me gustan mucho. Uno tiene que recordar a Cáncer Vero. Cáncer Vero, el perro real. Cáncer Vero, mira, Cáncer Vero es el perro guardián del infierno en todo lo que es la cultura griega antigua, presente en todo lo que está la teogonía de Hesíodo. Y es el perro de Hades. Recordemos que Hades es el hermano mayor de Zeus y de Poseidón, hijo de Cronos y de Rea. Pues bien, este Hades, designado como el dios del inframundo, de los muertos, tiene a este perro de tres cabezas con una cola de serpiente, que es el cuidador precisamente del inframundo. Y lo que hace Cáncer Vero es muy particular porque asegura que los muertos no salgan del infierno, pero que tampoco los vivos puedan entrar al infierno. Para eso está Cáncer Vero y también, muy importante, porque de alguna forma simboliza y refleja los sentimientos más oscuros del humano, Eduardo. Cáncer Vero, importantísimo en toda la mitología y particularmente en el primer libro que da inicio a Grecia, a la Grecia, que es el libro de la teogonía de Hades. Ahí aparece este perro infernal. Pero no es el único, Eduardo, porque también, mira, uno tiene que remontarse, por cierto, a lo que se llaman los perros romanos de la guerra. En este recuento, porque claro, aquí vemos una deidad, un dios, vemos por otro lado también a este Cáncer Vero y uno tiene que decir que al menos en la Roma del siglo I, las casas romanas tenían perros, hay mosaicos que se guardan, bueno, donde hay registros de perros, pero lo particular que uno tiene que decir que los perros, sobre todo el mastín napolitano, se ocuparon en la guerra romana, las grandes legiones romanas, recordemos que la legión la componían 6.400 hombres, divididos en cortes, cada corte tiene 600 hombres y cada corte está compuesta por centurias de 100 hombres, pues bien, las legiones romanas dispusieron durante muchísimo tiempo grandes triunfos ayudados por los mastines napolitanos, que es un perro que si uno quisiera es que se te viniera encima enojado ni con hambre, es un perro grandote de una cabeza inmensa, baboso, con una queja pesada. Se ocupaban para tres funciones fundamentales el ejército romano, ahora, no es el primer ejército porque ya el ejército de Alejandro Magno en el siglo IV, en el 330 antes de Cristo, ya el ejército ese ejército gigantesco de Alejandro Magno que llega hasta la India ya tenían perros de guerra, pero los romanos los utilizaban para tres funciones especiales, la primera era la defensa y después el ataque, pero habían unos perros que funcionaban de enlace que se llaman, esos tenían el peor destino de todos porque lo que hacían en palabras bastante sencillas, el perro ingería un cilindro de cobre donde iba un mensaje y en plena guerra se lanzaba el perro para llegar a otra legión, a otra cintura y generar una comunicación, perros de enlace con órdenes, el único problema que cuando llegaba el mastín o el perro de enlace hacia ese lado para sacarle el cilindro de cobre lo descuartizaban y le abrían la guata, por eso es el de alguna forma el que peor destino tenía, el ejército de Julio César por cierto dispuso de muchos perros de la guerra que son verdaderas son tremendos para la guerra estos mastines napolitanos 70, 80 kilos puede llegar a pesar un mastín napolitano imagínense lo que puede significar un perro de esas características atacándolo en este apartado de perros históricos y mitológicos también yo había notado el tehuaco que es de la cultura de Chiloé de los mitos chilotes que era el perro del agua eso significa trehuaco y también el guargo que es una suerte de perro lobo gigante de la mitología nórdica y estos guargos son revividos entre comillas en la serie Game of Thrones la familia Stark tiene como parte de su heráldica a estos lobos guargos y forman parte de eso existe en la mitología nórdica el guargo y viste algo muy importante porque claro uno nombra un par de ejemplos par de recuerdos pero también en la India en el oriente hay presencia de perros desde la antigüedad misma porque la evolución es decir esta domesticación de los lobos no se da solamente en América en América del Norte y en Europa sino que también en todas partes del mundo Eduardo es una historia que se mezcla entre el mito y la realidad que es la historia del perro Argus el perro de Ulises o Odiseo como usted lo prefiera llamar que después que vuelve 20 años después 10 años de guerra y 10 años vagando por el mar y regresa a Ítaca convertido por una diosa en una suerte de pordiosero el único que lo reconoce es Argus su fiel perro que está moribundo lleno de pulgas de garrapatas olvidado y sin embargo es el único que lo reconoce pese a que venía convertido en un pordiosero le mueve la cola él se da cuenta pero no se puede no puede reconocer que él es Ulises y sin embargo una lágrima cruza la cara de Ulises dejando a Argus atrás y Argus viéndolo partir da un último suspiro y muere es uno de los primeros relatos que hay en los libros de esto está escrito en la Odisea de la fidelidad y del amor entrañable que existe entre los humanos y los perros la historia del perro Argus el perro de Ulises u Odiseo lo pueden leer en la Odisea es una historia preciosa está sobre el final cuando él ya regresa a Ítaca a matar aquellos que pretendían a Penélope su mujer que era la misma que tejía de día y desarmaba de noche para no concluir su obra preciosa historia pero si hay tantas historias de perros ¿no? así es Eduardo uno tiene que recordar también los perros de la conquista cuando llegó Cristóbal Colón evidentemente trajo consigo en sus viajes los llamados alanos o perros de la conquista español que se instalaron sobre todo en la isla de Santo Domingo la antigua española y dentro de estos aparece uno que fue muy reconocido que lo estamos viendo aquí en una en una pintura evidentemente que es Becerrillo Becerrillo era una mezcla de dogo con mastín napolitano su piel un poco cobrisa con manchas negras tenía una mandíbula poderosísima albergaba dientes afiladísimos capaces de arrancar de cuajo cualquier extremidad de cualquier persona como evidentemente lo hizo no es el único perro de la conquista española pero si hay que recordarlo hubo muchos perros de la conquista y Becerrillo al menos un emblema de lo que fue el aterrorizar a nuestros pueblos originarios y uno lo tiene que decir porque se le lanzaba cuando salían arrancando como tenían los bueno los indígenas tenían que ir a buscar oro si no querían le lanzaban al perro Becerrillo o a otros perros alanos se fue se utilizó en la guerra aquí directamente también pero sobre todo lamentablemente se le ocupó para cazar a las personas que estaban acá y lo que hacía Becerrillo por cierto los llegó iba donde algún algún indígena que se estaba escapando los agarraba y los llevaba donde estaban sus amos españoles claro que si el indígena se llegaba a resistir encontraba la muerte segura en las fauces de Becerrillo y también uno tiene que recordarlo son perros de conquista Roma los ocupó Alejandro Magno los ocupó bueno se ocupan ya pero devastaron a una población aquí no hay que olvidarlo de hecho hay un recuerdo un pasaje dentro de las crónicas que dice que bueno Becerrillo entendía los idiomas por lo tanto también entendía sí es muy particular y no solamente el español entendía los idiomas que estaban acá según las crónicas a tal grado que en un momento dado los españoles quisieron dar un excarmiento a una vieja y le dijeron a esta señora mira lleva esta carta al cacique de tu de tu tribu y parte la señora la dejan caminar digamos y al poco de andar unos cuantos metros se suelta Becerrillo para que devorara a la señora y que es lo que sucedió la señora al ver a este dogo con mastín feroz acercarse como una bestia salvaje a comérsela se hincó y le empezó a rogar que no la matase y Becerrillo se paró la miró como que la entendió y no le hizo nada y se sentó al lado orinó un poco más allá y le perdonó la vida y gracias a que Becerrillo le perdonó la vida después fue liberada esa mujer según las crónicas de la época increíble Becerrillo incluso llegó a tener un sueldo como un soldado de España un sueldo menor pero así es la historia por lo tanto Becerrillo evidentemente un perro y aquí estamos viendo imágenes que uno no las tiene que olvidar porque los perros eran evidentemente quizá uno de los factores que más atemorizaban sobre todo a los primeros pueblos originarios de nuestro continente mira que es cierto lo que nos dice Frecia Alfaro en Twitter con el hashtag DoctorFaireMB solo es culpable el hombre de haber adiestrado a los perros para hacer maldades ellos no tienen la maldad claro porque en el fondo lo que hace Becerrillo es para aquello que fue adiestrado en esta concomitancia con el ser humano no es un perro particularmente malo desde la concepción de los seres humanos porque la maldad y la bondad no está en un animal que tiene instinto responde al estímulo que se le entregue a la forma eso a propósito cuando se hace el debate de las razas peligrosas técnicamente no existen razas peligrosas tienen mucho que ver con la forma en la cual los perros son creados un perro por muy inocente se ha sido creado con estrés encerrado es un perro peligroso hay que acentuar eso Eduardo dijiste algo muy importante en realidad depende de la crianza por regla general a estos perros más grandes hay que tratarlos con mayor carácter para que ellos se sientan que el amo es uno pero cuando uno muestra debilidad frente a estos gigantes perros evidentemente que ahí se pueden desviar y también decirlo y agradecer a lo que dijo la señora bueno el hombre es el que los adiestra para las funciones que el hombre quiere y en este sentido así como vemos a este tremendo perro que está aquí en pantalla bueno todos los perros si uno los cría bien evidentemente van a comportarse bien en el fondo cuando ocurren estas desgracias lamentablemente que uno conoce es frecuentemente por la mala crianza que se le da a los perros uno tiene que saber que raza también va a adquirir y sobre eso sobre todo estos perros grandes hay que tener carácter hay que saber es una responsabilidad tener un perro es una responsabilidad pero los perros también han estado en hitos de nuestros tiempos como laica por ejemplo por supuesto que sí mira laica eso nos remonta al primer viaje de alguna forma al espacio el 3 de noviembre del año 1957 fue el primer animal que de alguna forma bueno primer animal en el sentido que porque los primeros que se lanzaron al espacio fueron moscas pero el primer animal que se lanza al espacio de estas características fue la perra laica por los la unión soviética de aquel tiempo laica ahí la estamos viendo en imágenes lamentablemente otra perra que entregó su vida en pos hay que recordar algunas cosas de laica evidentemente porque mira primero perro callejero perra callejera en este sentido laica y mira desde 1957 cuando se lanzó a la órbita por los soviéticos hasta el año 2002 se creyó la historia que habían contado las autoridades oficiales que laica supuestamente había precisamente logrado sobrevivir el lanzamiento y que después de seis días quedó sin aire en la digamos orbitando la tierra y que bueno tuvieron que hacer eutanasia debido a eso es decir prácticamente 50 años donde esa fue la historia oficial pero en el año 2002 se supo también oficialmente después que laica murió prácticamente en el mismo lanzamiento un poquito más arriba porque se sobrecalentó la cápsula donde iba ella por lo tanto murió al poco rato de haberse lanzado así que esa fue la historia verdadera de laica no duró seis días orbitando la tierra pero fue un animal muy importante para todo lo que es la carrera espacial totalmente clave para entender la carrera espacial laica que además fue elegida por sus características físicas por ser un quiltro finalmente por el tamaño y la vemos ahí es claro es una perra que quedó en la historia porque gracias a ella se pudo dar el siguiente paso en esta carrera espacial y se probó al menos que un animal vivo de estas características podía resistir un lanzamiento y vivir orbitando aunque en el caso de laica como dije fue corto tiempo de hecho todos estos primeros datos permitieron después bueno a Gagarin y a cuantos más realmente resistir las presiones y lo tremendo que es salir de la atmósfera la carrera espacial la comenzaron las moscas la siguió laica entre otros tantos animales pero fueron fundamentales porque es tremendamente difícil para el humano en las condiciones que se tiene con los cohetes que se tiene salir de la atmósfera las moscas laicas seres humanos y llegando hasta las chinitas chilenas te acuerdas el experimento de unas chilenas que llevaron chinitas al espacio también hay una historia interesante doctor que sería bueno recordar esta noche que es la historia de Balto un perro que también tiene algo muy interesante que contar pero antes hacemos una pausa hacemos la pequeña pausa de la hora y ya regresamos estamos en vivo en directo esta noche de jueves son las 11 de la noche con 4 minutos y al regreso la historia de Balto un perro héroe acá en Mentiras Verdaderas buenas noches estamos de regreso esto es Mentiras Verdaderas estamos junto al Dr. Fire si usted se viene sumando a nuestra sintonía le cuento que en esta primera hora de programa hemos estado hablando de la historia de los perros y de esto versa nuestro programa del día de hoy desde los antecedentes más históricos que se conocen desde sus antepasados más primitivos hasta las historias más increíbles de perros hemos recogido algunas historias de la mitología otras historias reales y ahora habíamos hablado de Laika previamente la perrita que fue el espacio pero habíamos quedado con la historia de Balto Balto es probablemente otro de esos perros héroes como hay tantos y tantos que contar la historia de Balto nos remonta 1925 a la región de Alaska de los Estados Unidos este perro Balto mira no fue un perro muy agraciado ni muy virtuoso durante su su infancia por lo tanto los seis meses lo castraron en un pueblo que se llamaba Nome allá en Alaska y funcionó y vivió durante mucho tiempo Balto entregándole comida a los niños menores de edad hasta que en un día en aquel año 1925 pensemos que Balto nació en 1919 es decir tenía más o menos unos seis años se desató en su pueblo una epidemia de difteria que era muy peligrosa evidentemente sobre todo para los niños y en aquel momento en aquel tiempo se desató en toda la región una tormenta muy grande al mismo tiempo los mares se congelaron y los niños necesitaban un medicamento que estaba a 1600 kilómetros de distancia 1600 kilómetros así es es aquí donde aparece Balto y otros 100 perros por cierto porque de aquel de aquel lugar que se llamaba Ankoraich viajaron 600 kilómetros en tren hasta otra ciudad que se llamaba Nenana y desde ahí desde Nenana llegaron llegaron los perros 100 perros comandados sobre todos por un perro que se llamaba Togo y comenzaron en trineos bueno a caminar y avanzar durante mil kilómetros para llevarle los remedios al pueblo donde estaba la epidemia pues bien en un momento dado de este trayecto quien tomó el liderazgo precisamente fue Balto y mira era un perro que claro lo dejaron ahí para que acompañara pero tomó el liderazgo perro castrado y en este sentido logró aunque fue breve el lapso que lideró de alguna forma fue el gran símbolo del esfuerzo del perro para salvar a los niños y los periódicos de la época claro mencionaron un poco a Togo pero quien se llevó todos los premios y los reconocimientos por haber salvado a los niños fue Balto muy importante porque te muestra algo que tiene que ver con la sabiduría de los perros sigue tu instinto no hay nada imposible aunque aunque parezca algo que no se puede hacer muchas veces las personas ven algo y dicen no esto es muy difícil los perros no consideran eso y siempre van aunque las aventuras sean y bueno y las pruebas sean prácticamente imposibles ellos insisten van y Balto en la prueba de ello Eduardo muy importante este perro para recordarnos esta sabiduría canina y evidentemente muestra de resistencia muestra de fidelidad sobre todo con los niños de su pueblo y evidentemente inteligencia por lo tanto Balto un gran recuerdo que nos remonta aquel año 1925 pero no es el único gran recuerdo de la historia de los perros ojo tú dijiste 1600 kilómetros la distancia de Santiago a Calama son 1560 kilómetros imagínense la distancia que había que recorrer para poder tener esa medicina Santiago a Calama y estos perros este perro que vemos en pantalla hace la promesa y en la nieve en condiciones inmensamente hostiles con poca comida acompañado de otros perros lo increíble lo increíble fue que uno puede hay algunos mira hay algunas leyendas de Balto que se dice que claro como él sirvió a los niños durante mucho tiempo alimentándolos le llevaba comida desarrolló un sentimiento de amor muy especial un vínculo especial que bueno todos los amigos en casa que están tuiteando por los libros por cierto nos mandan sus perros y que reflejan en sus comentarios evidentemente esto el amor de los perros con los hombres y las mujeres y ellas y viceversa muy hermoso así como Balto hay muchas historias de que sobrecogen de amor y cariño con los perros no hace mucho acá en Chile se viralizó una imagen de un perrito que fue atropellado y otro va y lo rescata lo rescata y lo lleva hacia un costado de la vía después de haber estado herido para que los otros autos no le pasaran por encima hay imágenes de perros que han guiado a la policía en medio de un incendio hay imágenes de perros haciendo respiración o tratando de rescatar a sus amos que han estado asfixiados hay tantas imágenes de perros haciendo cosas maravillosas mira lo que tú mencionas me hace recordar algo pero que es de las cosas más relevantes que no han ocurrido durante los últimos años uno tiene que recordar que durante los últimos dos mil años se pensó que los únicos animales que tenían conciencia eran los humanos una conciencia divina en consecuencia los perros los animales no tenían conciencia eran desechados casados y bueno y exterminados como están siendo hoy día pero el año 2012 la comunidad científica reconoció por primera vez Eduardo que los animales tienen conciencia es decir se dan cuenta de su propia existencia del entorno y también desarrollan emociones por lo tanto tienen inteligencia tienen conciencia animal es muy importante el cambio y recién en el año 2012 se reconoció y los perros son un gran ejemplo de ello bueno las disciplinas hinduistas budistas hablan de los seres sintientes desde hace muchos años pero bueno así como decíamos que hay tantas historias de perros formidables hay probablemente una historia que yo sé que ustedes y a mí personalmente nos marcan y nos emocionan profundamente hay películas al respecto hay una estatua me gustaría que doctor Fahel nos contara la maravillosa historia de un perro llamado Hashiko amigos y amigas la historia de Hashiko no se remonta a Japón del año 1925 y a un profesor que bueno recibió este perro como un obsequio porque uno anterior se había se le había muerto ese perro acompañó entre 1924 y 1925 a su amo que se llamaba por cierto Esaburo Bueno y ¿qué es lo que sucedió? ese primer año estuvo con la hija del profesor de la universidad de Tokio particularmente estamos en esa ciudad pero la hija se casó y quedó solamente su amo el profesor con Hashiko y Hashiko comenzó a captar la atención del profesor del departamento de agricultura de la universidad de Tokio y todas las mañanas la acompañaba de su casa hasta la estación de tren donde partía el profesor a hacer clases y por la tarde volvía y estaba ahí esperándolo Hashiko eso ocurrió durante mucho tiempo bueno no fue tanto tiempo porque fue de 1924 a 1925 y sucedió que en 1900 el 21 de mayo de 1925 Hashiko con su amo llegaron hasta la estación de tren partió el profesor pero en la misma universidad el profesor murió le dio un ataque al corazón aparentemente y falleció y nunca volvió y Hashiko durante los próximos nueve años estuvo esperando el regreso de su amo en la estación de tren esta es una de las quizás de las historias más emotivas que uno le ha tocado escuchar porque es el reflejo también de muchos otros perros que acompañan a los amos hasta en la tumba misma hay perros que se quedan en la tumba de los amos y Hashiko claro la gente que lo empezó a reconocer que acompañaba al profesor le empezó a dar comida y durante nueve años estuvo ahí esperando a un amo que nunca volvió nunca regresó del más allá finalmente Hashiko murió pero fue premiado de alguna forma porque se le levantó un monumento en aquella plaza recordando el vínculo que logró desarrollar con su amo qué nivel de amor está expresando Hashiko otra gran enseñanza para nosotros porque los perros nos enseñan algo que es muy necesario hoy día queridos amigos y amigas para todo el planeta que es el amor incondicional ojalá que aprendamos de eso Eduardo porque que el hombre se ha ido de alguna forma alejando de del mira alejando de este amor incondicional Hashiko prueba de que el vínculo del amor está más allá de la muerte y por eso se llama amor amor es un sentimiento que no muere como no murió el sentimiento de Hashiko y su amo ahí estamos viendo la estatua que se hace en honor a Hashiko este perro que murió a los 11 años en 2009 se hizo una película protagonizada por Richard Gere película que personalmente no puedo terminar de ver me afecta demasiado nunca la he podido terminar de ver ahí estamos viendo esta película que es un remake también de una película anterior del año 87 japonesa que también relata la historia siempre a tu lado de Hashiko y esta historia de este perro leal fiel digno una historia de amor de esperanza pero también que sin duda es de esas que te dejan el nudito en la garganta y es como que me entró una basurita al ojo porque es muy difícil verla no empatizar con la tristeza que debe haber sentido el perro al no ver volver a su amo la conciencia y de alguna manera también yo creo que en algún minuto de su amo el profesor cuando ya entiende que es la muerte la que lo visita debe saber que deja algo pendiente con su perro es muy potente la historia y por eso también es bueno recordarla esta noche como parte de las historias preciosas que nos regalan nuestros hermanos menores los perros es su historia la que estamos reviviendo esta noche junto a doctor palabras importantes hay que considerar Eduardo a los animales a todos los animales como nuestros hermanos menores y así en la vida saber que tienen conciencia Eduardo que se dan cuenta que tienen sentimientos por lo tanto que son parte de la naturaleza que son parte de la tierra igual que nosotros estamos interconectados con ellos y especialmente con los perros pero también hay perros bastante famosos sí pues hay otros perros de Hollywood exactamente Hollywood también ha sido pródigo en llevar a la fama a algunos perros como yo me acuerdo si el primero que se me viene a la mente es Rintintín pero cuál de todos los Rintintines pues porque había varios claro de Guaquelasi esto nos remonta también a 1918 la primera guerra mundial campo entre los franceses y los alemanes los franceses bombardearon una ciudad alemana y un soldado que de apellido Duncan llegó y encontró en esta ciudad bombardeada bueno unos cachorros de perros que eran pastores alemanes el pastor alemán dentro de las razas es quizá uno de los más inteligentes y que te sirve para cualquier cosa si lo sabes adiestrar pues bien vio a estos cachorros y tomó dos se los llevó a su regimiento donde estaba y los comenzó a adiestrar bueno terminó la guerra Duncan se fue para los Estados Unidos con estos pastores alemanes bastante obedientes y los transformó en estrellas de Hollywood así de simple a tal grado que filmaron por lo menos unas cuantas películas no sé si como seis películas de Rintintín y claro tomaron el nombre de Rintintín pero uno tiene que saber que claro después hubo muchos Rintintines pero a partir de este ejemplo y de este pastor alemán en la historia de Hollywood de alguna forma sobre todo de la primera mitad del siglo XX Rintintín como perro es el más famoso de todos se cuenta incluso que posteriormente le habrían le habrían dejado su estrella en el paseo de la fama en Hollywood por lo tanto los animales también tienen esos honores gracias a que bueno hizo muchas películas Rintintín al mismo tiempo uno no puede olvidar a Lassie Lassie la primera historia de perro que al menos que a mí me tocó ver en la televisión fue Lassie y Lassie partió todo a partir de una de una novela que se llamó Lassie vuelve a casa bueno esta perra Lassie quizá junto con con la perra laica las dos perras más famosas de la historia ganó mira grabó la primera perra Lassie era un perro que se llamaba Pal grabó seis películas incluso después se fue a la televisión hasta ganó un Grammy de televisión y también tiene su estrella en Hollywood Lassie Lassie te muestra en todo caso al menos esa película que deriva de la novela vuelve a casa un trayecto parecido al de al de al de Balto los perros tienen un instinto bueno ya vamos a entrar en esos detalles que son los superpoderes de los perros pero tienen una capacidad de orientación como pocos animales la disfrutan en la vida exactamente ahí estamos viendo imágenes de Lassie Lassie es el nombre del personaje es como hablar de James Bond porque hubo varios perros que encarnaron el personaje de Lassie porque se dice que el perro es el mejor amigo del hombre probablemente este tiene la respuesta pero también la vamos a comenzar a explorar junto a Dr. File al regreso de la pausa en Mentiras Verdaderas de estas historias preciosas del que es conocido como el mejor amigo del hombre Dr. File ha señalado el mejor amigo del hombre después de los libros pero bueno el ser vivo mejor amigo del hombre y dentro del universo de las razas que por cierto hay 880 razas de perros 880 increíble en el mundo y evidentemente alrededor de 500 millones de perros en la tierra para poner el contexto pero hay una en particular que a mi me encanta y que tiene en nuestro país una variante preciosa porque es agradecido es cariñoso es distinto es diferente que es el quiltro aquel perro sin estirpe eventualmente sin el pedigrí que algunos ostentan pero con un corazón gigante que lindo que es el quiltro el quiltro chileno mira el primer perro que tuvo el barrio me acuerdo cuando éramos chicos y vivíamos en Quilpue era un quiltro bien grande que se llamaba estorbante 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 así le llamamos todo en el barrio y bueno vivía en el barrio todas las casas eran parte de su gran hogar pues bien este perro callejero que vemos aquí en pantalla que nos refleja mira tú lo dijiste lealtad protección siempre está dispuesto a acompañarnos lamenta cuando uno se va y fíjate tú cuando uno regresa como uno lo recibe muchos hombres y muchas mujeres sobre todo casados bueno debiesen aprender de los perros como reciben siempre contentos a sus amos porque lamentan cuando uno los abandona compañeros de juego todo el tiempo nos hacen reír corren riesgos por uno que a veces ni siquiera es necesario que los corran reconfortan cuando uno está triste acompañan sin pedir nada a cambio te aceptan con tus virtudes y con tus defectos si eres gordo o si eres flaco no les importa lo exterior le importa lo interior claro hay que darle comida obviamente pero fíjate tú no les importa como son las personas sino que buscan el ser se conectan con el ser del humano no con el tener de alguna forma cualquier perro puede estar en una mansión o viviendo debajo de un puente no les importa mayormente aunque hay algunas personas que los mal crían hoy recuerdo una estaba en Reñac hace muchos años y aparecieron tres distinguidas señoras con un perrito pudel enano de este porte que creo que le llamaban Fernando y le dijeron bueno ahora tienes que caminar a Fernando a Fernando lo dejaron en la vereda ahí en Reñaca mismo y partieron las tres señoras distinguidas caminando y Fernando se quedó sentado y no se movió las señoras se tuvieron que dar vuelta y llevar se volvieron a buscar a Fernando si y lo tuvieron que llevar en brazo porque Fernando no se movió oye el perro el perro fino la Britney Spears por cierto Britney Spears si bueno le compró una casa a Fernando a su perro de 11 millones de pesos chilenas yo pensé que era un perro llamado Britney Spears la verdadera la verdadera cantante por eso hay perros bastante privilegiados pero en el fondo el perro no te va a juzgar por lo que tú eres hay gente que se pasa de la raya se pasa para el otro lado que cree que dando eso un perro podría estar feliz los perros la verdad que necesitan muy poco ahí estamos viendo imágenes de muchos perros nuestro quiltro querido y aprovechemos ahora ya de hacer la invitación porque si usted tiene un perro si quiere tener un perro tenga en cuenta que tener un perro es un acto de bondad y de cariño para usted para su familia pero más importante que eso es una responsabilidad muy grande que cada vez está más establecida por norma legal porque hemos perdido la noción de lo que esto representa si para esta navidad por ejemplo usted se encariña con un cachorro y cree que le puede regalar un cachorro a su hijo tenga presente que es un compromiso de por vida para toda la vida de alimentación de salud de higiene de afecto de cariño es muy importante que si usted va a tener un perro tenga en consideración esto y más importante aún es que si va a tener un perro prefiera la adopción de perros los perros como estos quiltros o perros mestizos o como quieran llamar tienen un corazón gigante y están por cientos esperando por usted en diversas instituciones no le van a costar un solo peso se va a ahorrar una cantidad importante de dinero y trate de adoptar si va a comprar asuma que tiene que quererlo igual pero idealmente adopte y rescate perros que es algo en lo cual como país tenemos una gran deuda usted pensará que lo está adoptando pero a la larga se dará cuenta que es el perro el que lo adopta usted y lo rescata desde algún sitio que solo usted conoce a mí me ha pasado yo tengo perros rescatados en mi casa y son siempre ellos los que me han rescatado a mí de algún espacio de tristeza de pena o de amargura y regalan solo afecto y amor Eduardo hay países por ejemplo que hacen festivales para los perros festivales para los perros así es si uno se remonta por ejemplo a la India actualmente los días del 27 al 31 de octubre de cada año se realiza un festival que se llama Tijar donde se bueno es el festival de las luces donde se veneran y se se realizan muchas festividades con animales con las vacas con bueyes con cuervos y el segundo día es el día de los perros por lo tanto de alguna forma aquí estamos viendo las imágenes se cree que estos perros allá en la India son mensajeros del dios de la muerte nuevamente vinculados con Anubis con del cancerbero de alguna forma con este paso al inframundo de la bueno del alma humana pero se les festeja prácticamente como divinidades al mismo tiempo en la India tú me creerías que hay mujeres que se casan con perros que se casan con perros así es me lo creerías me cuesta creerlo pero bueno el mundo tiene cada locura que sucede que mira allá hay una costumbre muchas veces los matrimonios hay matrimonios que reciben ciertas maldiciones por otros envidiosas etcétera ya o envidiosos y aquí está sucede que antes del matrimonio oficial de la mujer con el hombre algunas mujeres hay una costumbre de que se casan simbólicamente con un perro para que el perro se lleve todas las maldiciones o palabras negativas contra la pareja por lo tanto realizan una especie de purificación de la misma pareja previa al matrimonio del hombre con la mujer pero fíjate tú estas imágenes recuerdan estas uniones simbólicas obviamente pero que sirven para acabar con las maldiciones a estas parejas que se van a unir en vínculo matrimonial ahí hay la imagen que señalábamos de este de este rito entonces para rescatar a los perros o rescatar a las personas de esas maldiciones se dice que los perros muchas veces funcionan un poco como barrera de algunas enfermedades y en muchos casos hay gente que se ha sanado y los perros han muerto poco tiempo después hay un estudio de la universidad de Asabu en Japón que hablaba justamente de la relación en términos fisiológicos entre una persona y su perro a través de la experiencia del acariciar del hablar o del mirar se les tomaban muestras de orina tanto al perro como a la persona después de haber jugado después de haberse tocado o después de haberse mirado y se medían los niveles de oxitocina conocida como la hormona del amor y particularmente siempre se elevaba la hormona del amor la oxitocina pero particularmente después de haber interactuado a través de la mirada se notaba un alto índice de oxitocina en ambos en el perro y en la persona eso es un antecedente científico de la universidad de Asabu en Japón que habla justamente de esto que va más allá de lo que uno cree y de los sentimientos que uno pueda albergar para con su perro es un hecho científico comprobado por eso se han creado terapias con perros terapias con perros y con diversos animales si por supuesto caballos los caballos los delfines con gatos con conejos pero destacan dentro de las terapias o zooterapia muchas personas con algunos problemas emocionales con problemas cognitivos y también con problemas en el plano social bueno realizan estas terapias con asistencia de perros que les permite fantásticamente mira recobrar emocionalidad fíjate tú muchas personas que incluso hay casos de jóvenes y niños autistas que logran comunicarse con los perros es decir les hablan a los perros por lo tanto dentro de todos los animales que hacen terapia con los humanos los perros destacan aprenden también por cierto los humanos en estas condiciones aprenden muestras de afecto que tiene que ver con la oxitoxina por cierto también aprenden a desarrollar muchas personas emociones sinceras fíjate lo que significa una emoción sincera expresada gracias y aprendidas gracias a los perros aprenden a ser leales aprenden a ser positivas las personas gracias a estas terapias con animales también el animal cuando está presente crea ambientes de menor tensión por lo tanto son grandes de alguna forma bueno maestros dentro de estas terapias con animales te puedo agregar otro dato si pues el criar a un niño con un perro en casa aumenta las potencialidades de su sistema inmune les ayuda les colabora les genera un vínculo distinto de apreciación de la naturaleza y yo lo he visto con mi hija y es evidente el cambio que hay porque he visto otros niños que no habían visto un perro jamás el nivel de temor o de inseguridad que manifiestan frente a un animal y que se ve alterado finalmente porque eso después se ve en otras esferas de la existencia social las personas se vuelven también Eduardo contribuyendo lo que tú dices más empáticas es decir se ponen digamos gracias a este contacto con los perros se ponen en el lugar de los otros también logran pensamientos de mayor bondad mira lo que enseñan los perros uno ojo y el perro no hace ninguna expresión digamos no emiten ninguna palabra pero te enseñan con las acciones una sabiduría de vida importantísima disminuyen también las personas aprenden a disminuir gracias a los perros sus sentimientos de aislación o sea de aislamiento perdón en el sentido de que bueno el perro los ayuda a ser más sociales a muchas personas que bueno no tienen esas esas cualidades el perro también ayuda a estar más relajado Eduardo los gatos también a veces el ronroneo del gato hagaremos algún día el programa de los gatos cuando te empiezan como a amasar así los gatitos empiezan con las patitas en la espalda también no olvidar los perros lazarillos cuán importantes son para las personas con algún tipo de discapacidad los perros tienen múltiples beneficios para el ser humano y espero que usted también contribuya siendo portador de múltiples beneficios para ellos es muy importante tenemos ganadores de los libros Feng Shui para loquillos para chicas y chicos ocupados con casa y vida en caos y la casa nube conecta con el espíritu de tu hogar y tu vida brillará ambos de Andrea Requelme Bellido y los ganadores son los vemos en pantalla porque mandaron fotos de sus perros Pamela Ortega ahí está con Azoka Marcelita y Pollito mira que linda fotografía también Elisa Avaria su domingo con conjuntivitis y Jorge Muñoz quien adoptó justamente dos perritos mira ahí está el Terry y el Choco Terry Choco debe ser de los nombres más frecuentes de perros saludos para ellos recordar felicitar a nuestros amigos que se llevan los libros evidentemente pero decir sobre todo lo que uno aprende de los perros Eduardo es el amor incondicional sí señor algo muy importante para el momento presente y para el futuro de nuestro país de nuestro continente y del mundo entero aprendamos de ellos este amor incondicional ame a sus mascotas ame a usted también ame la vida yo cuando llego a mi casa todas las noches los primeros que me reciben a la hora que yo llego son mis dos perros que me están esperando en la puerta y siempre alegre me imagino siempre alegre por lo demás moviéndome la cola y me saltan felices damos una vuelta a la manzana y luego nos vamos a amigos vamos una vez más pero vamos con alegría vamos que tu aporte personal es el 70% de la meta mañana comenzamos las 27 horas de amor mañana celebramos juntos este maravilloso regalo que es de todos y para todos supera tu meta este año Teletón 40 años el regalo de todo mañana 30 de noviembre y primero de diciembre es la invitación que te hacemos desde acá mañana a esta hora ya estaremos en plena Teletón yo estaré en Concepción se hace el lanzamiento acá en Santiago la presentación en Santiago en el Teatro Teletón y también en varias regiones yo estaré en Concepción junto a María Luisa Godoy animando esa fiesta para que vayan todos a compartir también esta celebración y luego al mediodía y lo comento porque lo hace nuestro equipo estaremos con conectados una forma también de llegar a nuevas generaciones a través de Teletón mediodía del día sábado fantástico y para todos los amigos que quieran cultivar la historia la sabiduría y las virtudes por cierto pueden meterse a www.docfiles.cl desde cualquier parte del mundo y estar conectado con nuestra academia para el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia donde por cierto recobramos el recuerdo de la conciencia animal y también por cierto las grandes enseñanzas que nos dejan nuestros hermanos menores los animales y particularmente los perros gracias a todos los que comentaron y escribieron somos Tren Topic nos vamos falta un minuto para la medianoche viene así somos y el que tenga oídos para oír que oiga y que nos es en su búsqueda el que busca gracias a todos los que nos dejan y que nos dejan nos vamos nos vamos a ver Gracias por ver el video.